Antes de ti Y me entregaste tu pasión sin pedir nada Y a cada encuentro le ha faltado una brillada Mi corazón vive siempre enamorado Se entrega todo cuando siente que es amado Y el alma vuela hasta tocar el cielo Y los amantes se acarician hasta en sueños No me dejes nunca, nunca Por tu amor estoy viviendo Y mi corazón te llama Y mis labios te reclaman Cuando no te están sintiendo No me dejes nunca, nunca Eres lo mejor que tengo Si te alegras de mi vida Se me acaba la alegría Que a tu lado estoy viviendo Y eso es para ti mi amor Chiquitita El corazón vive siempre enamorado Se entrega todo cuando siente que es amado Y el alma vuela hasta tocar el cielo Los amantes se acarician hasta en sueños No me dejes nunca, nunca Por tu amor estoy viviendo Y mi corazón te llama Y mis labios te reclaman Cuando no te están sintiendo No me dejes nunca, nunca No me dejes nunca, nunca Eres lo mejor que tengo Si te alegras de mi vida Se me acaba la alegría Que a tu lado estoy viviendo Si te alegras de mi vida Si te alejas de mi vida Se me acaba la alegría Que a tu lado estoy viviendo No me dejes nunca, nunca Te encontré en la plaza Y aquel muro gris aún igual Me hizo recordar el tiempo Que te conocí si ya es muy guapa Mil recuerdos encadenan Cualquier cosa que comentemos No necesité ni darte un beso No necesité ni darte un beso Nuestras miradas se los dieron Reír y abrazarte Fue lo que sentí a ser Y que el mundo se acabara Después Hablarte y amarte Soy tan feliz de verte aquí de nuevo Pero es muy distinto Ahora los dos somos ajenos Y sin embargo se repite la historia La sigo amando aunque no debería De los secretos de mi memoria Siempre soñé con verte un día Sin embargo se repite la historia Yo sé muy bien que es una fantasía Pero quisiera tenerte aquí De nuevo mía Solo mía Por siempre mía Y sin embargo se repite la historia Tal vez han pasado Y aquel muro gris sigue igual Tal vez serán los recuerdos Que no dejan pasar su edad Reír y abrazarte Fue lo que sentí a ser Aunque el mundo se acabara después Hablarte y amarte Se me olvidaba No está permitido Hoy es muy distinto Hoy solo puedo ser tu amigo Y sin embargo se repite la historia Te sigo amando aunque no debería En los secretos de mi memoria Siempre soñé con verte un día Sin embargo se repite la historia Yo sé muy bien que es una fantasía Pero quisiera tenerte aquí De nuevo mía Solo mía Por siempre mía Por siempre mía Mentira Tu vida siempre fue una mentira Una piadosa pero cruel mentira Esas palabras bellas que se dicen Nos dejan en el fondo cicatrices De pronto Mi vida se llenó de tu existencia Mi mundo se cambió con tu presencia Y descubrí que el mundo era bello Volé por los caminos Del ensueño Y fui creyendo en ti Sin sospechar Que solo estaba frente a una Profesional de la mentira Tu vida siempre ha sido una mentira Una vulgar estúpida mentira Y yo que me creí en tu destino No fui sino uno más en tu camino Me marcho Mordiéndome de rabia y de tristeza Me guardo mis afanes de grandeza Mordiéndome de rabia y de tristeza Y yo que me he perdido 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 Una vulgar estúpida mentira Jugué a ganar Jugué a ganar y solo he conseguido Ser un juguete más De tus mentiras Tu vida siempre ha sido una mentira Una vulgar y estúpida mentira Jugué a ganar Jugué a ganar y solo he conseguido Ser un juguete más De tus mentiras Se duerme en la luna En brazos del sol Jurando dulzura Y eterna pasión Y tú eres la luna Y yo soy el sol Durmiendo en la cuna De nuestra ilusión La noche desnuda Nos daba calor Pintando un te quiero Envuelto en color Palabra tan pura Testigo de amor Así es nuestra vida Así es nuestro amor Es una historia sin fin Sin punto final Porque te quiero a morir Amar por amar Es una historia sin fin No conoce el final Como una noche de abril Que no voy a olvidar Que no voy a olvidar Oh no La noche desnuda No estaba color Tintando un te quiero Tintando un te quiero Envuelto en color No conoce el final No conoce el final Como una noche de abril Que no voy a olvidar Es una historia sin fin Sin punto final Porque te quiero a morir Amar por amar Amar por amar Es una historia sin fin No conoce el final Como una noche de abril Como una noche de abril Que no voy a olvidar Oh no 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Es común Oh, cariño Yo soy más De lo que aceptas ¿Qué piensas tú? Abre los ojos Por favor Te estoy llorando Y el dolor Aumenta día con día Y a veces lloro Y no sé qué hacer Tu recuerdo me Ha sido Muy cruel Pero yo sé Que me vas a recordar Cuando pidas amor Y te sientas muy mal Me lastima Me lastima Tu imprestición Ahora me voy No estoy seguro Ya estoy demente Y a veces lloro Y no sé qué hacer Tu recuerdo Me he Me lastima Me lastima Tu imprestición A veces lloro y no sé qué hacer Tu recuerdo me llené ¿Quién será la almohada para acariciar tu cara? Ser sabana de seda que tu cuerpo hermoso enreda ¿Quién será la almohada? Para acariciar tu cara Ser sabana de seda que tu cuerpo hermoso enreda ¿Quién será la luna para entrar por tu ventana? Y velar tus sueños es el sol que te levanta ¿Quién toque tu piel? ¿Quién muerda tus labios? ¿Quién te acariciar, amor? Ser tu eterno enamorado Quisiera ser yo ¿Quién muerda tus labios? ¿Quién te acariciar, amor? Ser eterno enamorado De tu corazón Como quisiera tenerte en mis brazos Para decirte lo mucho que te amo Y que yo Que yo soy Y siempre seré Tu eterno enamorado ¿Quién muerda tus labios? ¿Quién muerda tus labios? ¿Quién te acariciar, amor? Ser tu eterno enamorado Quisiera ser yo Quisiera ser yo Quien muerda tus labios Quien te acariciar, amor Ser eterno enamorado De tu corazón De tu corazón Deja decirte que te amo Que nunca había sentido algo igual Eres luz De un lindo amanecer Y motivo Por lo que hoy vive mi ser Eres tú El aire al respirar Y fortuna De saber Lo que es amar Deja decirte palabras Palabras bonitas Deja tocar con mis manos Tu cara bonita Deja 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 que nuestras miradas Deja que nuestras miradas Y motivar Y motivo Por lo que hoy vive mi ser Eres tú Deja que nuestras miradas Deja que nuestras miradas Se metan al alma Deja Oh, deja 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 Por su amor Deja 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 Y si tu amor Y si tu amor no vuelve Tendré que conformarme Con fotografías Tendré que hacer un álbum De tus alegrías Y todos los momentos Que vivir contigo Seré un coleccionista Si tu amor no vuelve Pintando las paredes Con tanto recuerdo Rayándome la vida Con tanto silencio Llorando como un niño Porque no te tengo Y es que un maldito imbécil Me robó mis sueños He morido el corazón Y hoy desabra mi canción Ya no puedo estar sin ti Arrolladora Por tu amor Renuncié a mi vida Por vivir tu vida Rematé mis sueños Por vivir tus sueños Y hoy te largas Y además te das el lujo De contárselos a él Te odiaré Si no vuelves No hay remedio Te odiaré Y aunque parezca absurdo Al tiempo te amaré Pues está claro Yo no sé vivir sin ti Y si tu amor no vuelve Mi alma irá a buscarte Lejos de mi cuerpo Cargando dos balitas Llenas de silencio Huyendo del fracaso Porque no te tengo Y es que un maldito imbécil Me robó tu cuerpo Tengo herido el corazón Y hoy desabra mi canción Ya no puedo estar sin ti Y si tu amor no vuelve Tendré que conformarme con fotografías Tendré que hacer un álbum de tus alegrías Y todos los momentos que viví contigo Seré un coleccionista Si tu amor no vuelve Si tu amor no vuelve Si tu amor no vuelve Tendré que hacer un álbum de tus alegrías Si tu amor no vuelve 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 Quiero sentir tu cuerpo Hoy escuché una canción Que habla de lo que siento Hoy este día al despertar Creía tener tu cuerpo Después oí la canción Que habla de lo que pasó Demorabas mi cuerpo Y era solo mi almohada A la cima del cielo Con tu amor me llevabas Unidos en un solo cuerpo A tiempo como el reloj Ahí no había mitades Ni había más complementos Y nada nos sobraba Ni un pedazo de cuerpo Al despertar me dijera un sueño Y hoy tengo ganas de ti Devorabas mi cuerpo Devorabas mi cuerpo Y era solo mi almohada A la cima del cielo Con tu amor Con tu amor me llevabas Unidos en un solo cuerpo A tiempo como el reloj Ahí no había mitades Ahí no había mitades Ni había más complementos Y nada nos sobraba Ni un pedazo de cuerpo Ni un pedazo de cuerpo Al despertar vi que era un sueño Y hoy tengo ganas de ti Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh A capa y espada defendí el amor Que tú me jurabas con tierna ilusión Pero un viejo amor de nuevo regresó Y su arma más fuerte eres tú Porque en ti revivía el cariño aquel Las caricias y besos que te daba él Al verte convencida mi espada bajé Mi enemigo el pasado me hundió A capa y espada mi vida la daban Por nuestro amor Luchaba de frente contra la corriente Pero falló A capa y espada pedí lo que amaban Todo cayó Ahora me queda el presente Una herida de muerte en mi corazón Música Porque en ti revivía el cariño aquel Las caricias y besos que te daba él Al verte convencida mi espada bajé Mi enemigo el pasado me hundió A capa y espada mi vida la daban Por nuestro amor Luchaba de frente contra la corriente Luchaba de frente contra la corriente Pero falló A capa y espada pedí lo que amaban Todo cayó Ahora me queda el presente Una herida de muerte en mi corazón Todo cayó Todo cayó En mi corazón Música ¡Gracias! Corazón, deja ya de llorarla Aunque duela, debes tratar de olvidarla Corazón, yo comprendo tus miedos Sin su amor, es más frío el invierno Corazón, sé muy bien cómo duele En el alma, ella era luz y era calma Duele saber que ella no me quiere Y no le importa si me llere Que ha jugado con mi pobre corazón Tu adiós me duele Este dolor no se detiene Porque mi corazón no entiende Que sea tan dulce y tan amargo El amor Corazón, ya no puedo evitarlo Aunque intento, no he podido olvidarla Corazón, sabes bien cómo duele En el alma, ella era luz y era calma Duele saber que ella no me quiere Y no le importa si me quiere Que ha jugado con mi pobre corazón Con su adiós me duele Este dolor no se detiene Porque mi corazón no entiende Que sea tan dulce y tan amargo el amor Que sea tan dulce y tan amargo el amor Que sea tan dulce y tan amargo el amor Corazón, deja ya de llorarla Aunque duela, debes tratar de olvidarla Duele saber que ella no me quiere Y no le importa si me quiere Que ha jugado con mi pobre corazón Su adiós me duele, este dolor no se detiene Porque mi corazón no entiende Que sea tan dulce y tan amargo el amor Que sea tan dulce y tan amargo el amor Déjame decirte que todo ha cambiado aquí Pues ya no soy el mismo que antes fui Todo se ha tornado diferente Pues ya no soy igual Al resto de la gente Déjame aclararte solo una cosa más No te olvide Pero eso no me da lugar A pensar como un adolescente Porque hace tiempo que Ya me resigné a perderte Me encantaría volar en tu cielo Pero las cosas no son como yo las quiero Me encantaría hacerte el amor Pero no debo Pero no debo Hay una lucha entre conciencia y el deseo Me encantaría beberme tus sueños Y despertar tan cerca de tu tibio aliento Me encantaría regar la flor de tu desierto Lo digo con el corazón A pecho abierto Me encantaría volar en tu cielo Pero las cosas no debo Pero las cosas no son como yo las quiero Me encantaría hacerte el amor Pero no debo Hay una lucha entre conciencia y el deseo Me encantaría beberme tus sueños Y despertar tan cerca de tu tibio aliento Me encantaría regar la flor de tu desierto Lo digo con el corazón A pecho abierto Pero las cosas no son como yo las quiero